Saludos aquí Fico Canjano de Cinexpress y esta es mi reseña en la nueva película de Apple TV Plus, Coda. Esto es un drama, un remake de la película francesa La Familia Bélier del 2014, dirigida y escrita por Sean Hayter. Estrenó originalmente en el Festival de Cine de Sundance en enero pasado y está protagonizada por Emilia Jones, Eugenio Derbez, Daniel Durant, Troy Kutzer y Miley Metlin. En cuestión de la historia la película sigue a Ruby, un adolescente de 17 años y único miembro oyente de una familia sorda que se dedica a la pesca en un pequeño pueblo de Massachusetts. Ese básicamente es la premisa de Coda que significa Child of Death Adults. Bueno y rápido al grano, ¿qué tal está Coda? A mí me encantó esta película, es una de mis películas favoritas del año, de las mejores películas del año. Fue mi película favorita del Festival de Cine de Sundance en enero, que tuve la oportunidad de verla y que quedé encantado y fascinado. Reí, aplaudí y hasta lloré con esta película y de verdad que fue tremenda experiencia. Así que qué bueno que ahora todo el mundo va a poder verla y disfrutar de ella. Entre las cosas positivas son muchas, voy a mencionar algunas. Como dije, esta película es una película conmovedora, con un tremendo mensaje muy bonito, que hace falta hoy día. Es de estas películas pequeñitas, que son underdogs, que contra todo sale a flote y ganan. O sea, te roba el corazón y se queda con uno el resto del año. Así que, ¿qué más puedo decir? Esta película a mí me encantó. Uno de los grandes aciertos de Coda para mí definitivamente es el guión de Sean Hayter y la ejecución de ese guión por ella misma, por Sean Hayter. O sea, el libreto es muy bueno. Toca varios temas de manera, para mí, espectacular en cuestión de, obviamente, de la discapacidad auditiva, como también el aspecto musical con el humor y el melodrama dentro de este coming of age story, porque eso es lo que es una película de crecimiento del personaje de Emilia Jones, con la familia, o sea, junto a la familia y las personas que están alrededor de ella. Pero también la ejecución de ella a través de la dirección, de llevar esa visión del guión junto a los actores y plasmarlo en la pantalla grande, me pareció muy bien lograda. Además de eso, por supuesto, el tema que explora la película, que creo que también es central junto a lo de la historia de crecimiento, es la inclusión y la accesibilidad de la comunidad de discapacidad auditiva, que creo que yo nunca la había visto de esta manera y me pareció genial, porque es una manera de tú tocar un tema bien importante, bien relevante, pero a través de una película conmovedora, feel good movie, que te hace aplaudir, te hace cantar, te hace moverte, te conmueve al final de todo. Y creo que todo eso se juntó para hacer algo muy especial, y por eso yo creo que va a resonar, va a tocarla a muchas personas de diferentes maneras, pero no me sorprendería que te toque, o sea, te llegue. Y eso es lo que es una película pequeña, pero con mucho potencial y bien especial. También la película toca otros temas como el sacrificio, como estar ahí, el apoyo de la familia, el apoyo de las personas alrededor tuyo, contar con otras personas, el peso de estar al estándar de otras personas y estar para ellos ahí, pero también pensar en ser un poco egoísta y pensar y seguir el bienestar y la felicidad de uno y sus propias pasiones. Todo eso lo trabajó de una buena manera con un adolescente que está por irse a la universidad y seguir su pasión. Y ese tiri y jala me pareció muy bien logrado porque eso mismo es lo que hace contigo, te tira y te jala el corazón y te hace pensar, ponerte los zapatos de esta chica, pero al mismo tiempo ver la situación en donde ella está especial, difícil, buena o mala, y te hace pensar también. Y por eso es que uno se agarra a estos personajes, les coge cariño y se preocupa por ellos al final del día. O sea, toca muchísimos temas, además de los centrales, como dije, el sacrificio, las pasiones, de quedarse, irse, tomar decisiones importantes, sentirse bien con esas decisiones importantes, mis pasiones, mis gustos, pero dejarlas a un lado para sacrificarme por el bienestar de la familia, por el negocio. O sea, que toca definitivamente hallarlo donde cada persona puede sacarle algo y se va a identificar con algo y eso es lo que hace las películas, como dije, especiales. Por supuesto, otro de los grandes aciertos es el elenco, las actuaciones de Emilia Jones. Para mí es una revelación en esta película. Sin su performance y su actuación, no creo que hubiese funcionado la película porque hace un buen trabajo en transmitir las preocupaciones, la ansiedad y las emociones de esta teenager que está por irse, en no saber si quedarse, irse, está en el limbo. Más también las pasiones como la música, también los amoríos y los muchachos y enamorarse. O sea, creo que hizo tremenda, tremenda interpretación que transmite eso por lo que está pasando. Y por eso creo que por eso uno se agarra a este personaje y todo lo que ella trae a la mesa. Y creo que hizo excelente trabajo. Eugenio Derbez, que se le conoce por su comedia tonta y física, qué sé yo. Aquí un poquito, o sea, un personaje más, una actuación más dramática, más seria. Pero al mismo tiempo con su pizca de humor y su sabor latino. Así que definitivamente me impresionó y me encantó lo que hizo aquí. Como el maestro que la lleva a un lado y trata de inculcar, trata de sacar el aspecto de la pasión por la música y ayudarla a salir hacia adelante. Porque ve ahí mucho potencial. Así que tremendo trabajo. Y el resto del elenco, un elenco con actores con discapacidad auditiva, dando cátedra actuando. O sea, me encantó. Se me paran los pelos. O sea, pensando en esta familia que uno se encariña de ellos. Los actores de Miley Madeline, que hace de la madre, el hermano, el padre, el negocio de pesca. O sea, y la relación que tienen con sus hijos. Me pareció espectacular. El amor. Se siente una familia que ha vivido. O sea, se siente que estos personajes han vivido. No se siente bien. O sea, pasando un rato con estas personas. Y viéndolos como cada uno, al final del día, se sienta en la mesa a hablar con una familia. Y los disfuncionar, o sea, realísticamente, como son las familias. No son perfectas. Y esta familia trata de salir hacia adelante, haciendo lo que ellos saben hacer. Y los hijos. O sea, me encantó. Tremendas actuaciones. No me sorprendería haberlo nominado. Y en la conversación de la coca de premios, para mí hicieron un tremendo trabajo. Troy Kutzer, Daniel Durant. O sea, el resto del elenco. Que ahora mismo no me recuerdo el resto de todos los nombres. Pero la película, todas las actuaciones fueron buenísimas. Elevaron un guión que ya estaba buenísimo. Y la dirección elevó aún más eso. O sea, que por eso es que, como dije, esta película... A mí me encantó esta película. Y espero que todo el mundo la vea. En fin, yo le doy 4 estrellas de 5 estrellas a Coda. Y puede subir aún más después de que la vea otra vez. Y estrena este viernes, 13 de agosto, en la plataforma de Apple TV+. Así que si tienes la oportunidad de verla, mírala. Déjame saber si estás de acuerdo conmigo o no. Escríbeme en los comentarios, como de costumbre. Y hasta la próxima. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!